hola amigos yo soy ana de canal virtus bienvenidos a este espacio un gusto de estar nuevamente con todos vosotros y hoy quiero que hablemos un poquito sobre la luna la luna y el poder que ejerce sobre nosotros como nos afecta a los seres humanos conocer un poquito sus ciclos para así aprovecharlos en nuestro beneficio bien todos sabemos porque así nos lo han transmitido nuestros padres nuestros abuelos a ellos los suyos del poder que ejerce la luna sobre los seres humanos ya desde la antigüedad bueno pues la luna siempre se ha visto muy ligada a rituales que hacían pues para las cosechas rituales para la fertilidad lo que está claro es que tiene una gran influencia sobre nuestro planeta y sobre todo lo que sucede en él sabemos que el poder que ejerce la luna sobre las aguas rige las mareas vale sabemos que el 80% de nuestro cuerpo es agua entonces al igual que ejerce influencia sobre los mares también lo la ejerce sobre el ser humano todo esto lo sabemos convivimos con ello pero no nos paramos a observarlo si lo hiciéramos nos entenderíamos mejor a nosotros y también a los demás entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre los ciclos lunares y cosas que suceden en estos ciclos vamos a empezar hablando sobre la luna llena cuando miramos al cielo y vemos la luna así totalmente está tan bonita tan maravillosa en su máximo esplendor ahí estamos bajo el influjo de la luna llena y lo percibimos mucho en nuestro cuerpo porque afecta directamente sobre nuestro sistema nervioso todos los sentimientos las emociones las tenemos a flor de piel y nos volvemos un poquito más agresivos y tenemos que tener cuidado con los conflictos porque la otra persona está igual que nosotros entonces la mejor terapia cuando nos sintamos así es no empezar ninguna disputa quitarle el dramatismo a la vida y simplemente fluir en esos momentos en los que está la luna llena nos sentimos como con más ganas de todo tenemos ganas de salir de fiesta de hacer cosas estamos así muchísimo más activos esto tenemos que aprovecharlo pero midiéndonos como todos los sentimos mucho también si hay momentos y si tenemos alguna situación en nuestra vida que nos esté molestando lo vamos a sentir mucho entonces es buen momento para tomar la decisión de cerrar ciclos por ejemplo si hay una relación que ya no va más un trabajo que no nos gusta escuchar lo que he dicho he dicho simplemente tomar la decisión porque somos conscientes de ello pero no actuar en una llena nos actúa vale después nuestra sangre coagula menos por lo tanto no es aconsejable entrega de un quirófano operaciones cortes etcétera tenemos que tener cuidado con ello y si tenemos plantas medicinales y las cortamos en esta luna pues serán mucho más efectivas vamos ahora con la luna menguante ahora sí que es momento de actuar en el cierre de ciclos vamos ahora con la luna menguante la luna que estaba llena empieza a menguar su influencia sobre nosotros también entonces nosotros nos vamos a sentir que así como la luna va menguando nos vamos a sentir más cansados como con menos energía esa época de reposo de tomar las cosas con calma es una buena época una muy buena época para cortar ciclos aquello que en la luna llena dijimos quiero cortar esta relación o no me gusta este trabajo bueno ahora es el momento de actuar es el momento de presentar la renuncia de decirle a esa persona oye no va más vale porque porque la nuestra energía está tirando hacia abajo y está limpiando bien imagínate que la luna va hacia abajo y la tierra absorbe todo lo que quieras limpiar es una muy buena época para hacer para desintoxicar nuestro cuerpo hay que beber mucha agua porque se eliminan muchas toxinas también es una muy buena época para empezar una dieta de adelgazamiento porque los al eliminar toxinas los kilos también se van es una época ideal porque eliminas también es muy bueno hacer limpiezas en el hogar vale todo lo que no te sirve todo lo que quieres que se vaya todas las cosas que no quieres que estén pues es periodo de eliminar si nos cortamos el pelo por ejemplo en una menguante que pasa crecerá menos más fuerte sí pero crecerá menos entonces a los chicos que no queréis que se os cambia el corte pues ya sabéis cortar el pelo para que crezca poco en una menguante bien cuando la luna menguante va a menguando 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 llegamos a que no hay luna esta es una luna nueva miras al cielo no hay luna es un periodo que dura poquito dos o tres días yo lo llamo periodo de incubación porque hay muchísima energía pero poca concentración es el momento de plantar es el momento de pedir deseos bien es el momento de hacer borrón y cuenta nueva y comenzar un nuevo ciclo es el momento de decidir que queremos para el nuevo ciclo es un momento también donde podemos tener un sentimiento así de que somos algo vulnerables claro es algo que ha terminado pero también por otro lado empieza un ciclo nuevo después de la luna nueva empieza el cuarto creciente con esa maravillosa energía la luna empieza a crecer por lo tanto es periodo de abundancia es periodo de entrar en acción es momento de no titubear todos los proyectos que tengamos pendientes es momento de iniciarnos ya sea una relación sentimental ya sea un curso o estudios que queremos hacer ya sea un trabajo nuevo o un proyecto financiero estamos en el momento de iniciar es un momento de inicio todo lo que se inicia en esta luna va a dar buenos resultados la luna creciente es también un periodo de asimilación todo lo asimilamos mucho más rápido es un buen periodo para estudiar es un buen periodo para hacer nuevos tratamientos faciales para hacer los masajes es buen momento si queremos tener el pelo más largo que nos crezca pues cortarlo en luna creciente yo siempre lo corto en una creciente en eso me miro mucho mucho la luna pero fijaros que como es época de asimilación debemos de tener cuidado también con los alimentos que ingerimos porque los asimilamos mucho más temas de dieta y tal y también retenemos más líquido cuando nos vamos acercando más a la luna llena empezamos a retener más líquido y es el momento también de hacer rituales para que tengan muchísima fuerza ya sea rituales del amor rituales de sanación rituales de prosperidad y os tengo una pequeña sorpresita y ya que durante estas últimas semanas hemos hablado tanto de la energía del amor y estamos hablando también del periodo creciente voy a aprovechar para enseñaros a hacer un perfume para atraer al amor deberéis realizarlo en una creciente para que tenga ahí toda su potencia lo que vamos a necesitar es la protagonista la canela para atraer el amor bien vamos a necesitar un botecito de cristal una gotita una gotita solo de miel y un poquito de colonia de bebé yo ya me he tomado mi tiempo y he metido dentro la canela dentro del botecito y entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle una gotita pero una gotita de miel solo una gotita porque si no quedaríamos pegoteados lo vamos a rellenar todo esto con la loción de bebés lo dejaremos así macerando un mínimo de 20 días y después ya lo podremos utilizar huele muy rico y como dijo coco chanel el perfume lo pondrás en los sitios donde quieras que tenéis bueno amigos ahora ya sabemos un poquito más acerca de la luna y de sus ciclos la luna siempre está con nosotros entonces si a partir de ahora la observamos un poquito más la tenemos en cuenta pues ya veremos que mejorará nuestra nuestra vida diaria y la relación con los demás porque a todos nos sucede lo mismo espero chicos que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante si es así darle a like compartir con vuestros amigos suscribiros al canal ah una cosita tengo para deciros me he comprometido a que cuando canal virtus llegue a los mil suscriptores vamos a hacer un programa en directo así que ya lo sabéis suscribiros 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 y tendremos ese programa en directo muy pronto gracias amigos a todos